Hola, en este momento les voy a explicar cómo transformar de binario a decimal de una forma extremadamente fácil y entendible Pues bien, en este caso, como los binarios es por potencias de 2 tenemos acá, vamos a hacer la primera regla 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y así sucesivamente, 2 elevado a 4, 5, 6, etc. Lo vamos a hacer en este caso solamente con estos 4 dígitos porque ya con estos 4 se puede entender el resto Ahora bien, lo que vamos a hacer es saber el valor de cada uno de estos valores En este caso, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8 Después viene 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 y así sucesivamente Bueno, ahora acá tenemos una tabla con binarios y se van a dar cuenta ustedes cuán sencillo es pasarlos a decimal Vamos a imaginar que estos ceros que tengo acá son luces apagadas Por lo tanto, no las voy a contemplar en el cálculo Si se fijan, si yo tengo acá 0, 0, 0, 0 significa que todas estas ampolletas están apagadas por lo tanto, simplemente el valor en decimal de acá es 0 porque no tengo nada Voy a cambiarlo con el color Aquí Ah, no, hay algo raro acá Ahí sí, 0 Pues bien, vamos con el segundo Si se fijan, acá tengo solamente esta luz encendida Tengo este 1 Y como este número me representa a esta fila yo puedo decir entonces que tengo un número 1 Voy a cambiar el color 1 Tengo acá, en este caso, este número que está acá representando al 2 por lo tanto, tengo el 2 Fíjense, en este caso acá tengo dos luces encendidas esta luz que representa a esa y esta luz que representa a esta por lo tanto, aquí hago la suma simplemente 2 más 1 acá tengo el 3 Fíjense, el 4 está acá Ahí está representado el 4 El 5 es esta luz más esa de acá 4 más 1 5 El 6 4 más 2 ¿Se dan cuenta? 4 más 2 6 Y así sucesivamente Miren, acá tenemos 3 luces encendidas es 4 más 2 más 1 4 5 6 7 Acá tengo solo el 8 Y así sucesivamente Se entiende acá que 8 más 1 tengo el 9 etcétera 9 10 11 12 ¿Se ve? 8 más 4 12 Ahora bien Si se fijan en los binarios lo puedo entender de manera muy simple Fíjense Cuando está elevado a 0 y tengo el 1 acá significa que voy a hacer un cambio 0 1 0 1 ¿Se fijan? Un cambio 0 1 0 1 Acá como tengo el 2 voy a hacer 2 cambios 0 0 1 1 0 0 1 1 ¿Se dan cuenta? En el caso del 4 adivinen 4 veces el número 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Y así sucesivamente Adivinen qué pasa con el 8 8 veces cambios exactamente 1 2 3 4 5 6 7 8 Tengo 8 ceros y luego 8 unos 1 2 3 4 5 6 7 8 Y así sucesivamente Lo mismo va a pasar con el 16 y así sucesivamente ¿Se dan cuenta? Pasar de binarios a decimal es extremadamente sencillo Espero que lo hayan entendido Adiós